Y como estaba previsto, el gobierno hizo el lanzamiento del denominado Plan Estratégico Agroalimentario 2020. Tiene que ver sobre la producción primaria, particularmente en la República Argentina, y este tema de lograr cada vez más alimentos para los habitantes. La idea es que las provincias, la academia, Senasa, INTA, discutan sobre la visión y los objetivos que tienen para su sistema productivo para los próximos seis años. Por eso hablamos de uno de los ejes es la soberanía alimentaria y el valor agregado en origen, porque queremos que cada provincia discuta cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus fortalezas, cuál es su debilidad y sobre todo cuál es la oportunidad que en función de la estructura productiva y la infraestructura de producción tiene. Personalmente yo me he comunicado con los titulares de las cuatro entidades, ha ido el secretario de Estado, Lorenzo Basso, a informar a las entidades sobre la propuesta del alcance, y han sido convocados e invitados para participar y todos han comprometido su acompañamiento en este proceso. Hoy es la primera jornada metodológica, en breve hay una reunión con los titulares de las cadenas de producción, que son más o menos 100 representantes del sector privado. Gracias. Gracias. Gracias.